Las pruebas que confirman que Luis Miguel y Paloma Cuevas ya se habrían casado. Uno de los famosos que más ha llamado la atención dentro del mundo del espectáculo en los últimos meses, ha sido Luis Miguel. Luis Miguel se encuentra en el ojo del huracán, y no precisamente por su estado de salud, ni por sus conciertos en Chile y Argentina, sino porque ya existen pruebas que confirman que ya se habría casado con Paloma Cuevas desde hace semanas atrás, situación que ha conmocionado a todos los fanáticos del Sol de México y por qué no, también a los medios de comunicación. Uno de los famosos que más ha llamado la atención dentro del mundo del espectáculo en los últimos meses, ha sido Luis Miguel y, es que el cantante no sólo anunció una gira musical, sino que también fue sorprendido con una nueva mujer que al parecer ha conquistado su corazón por completo, tratándose de Paloma Cuevas, una diseñadora de modas muy reconocida, y que anteriormente era comadre del Sol de México. La verdad sobre la supuesta boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas en México. Son muchas las evidencias que recientemente han salido a la luz, las cuales demuestran que Paloma Cuevas, y Luis Miguel mantienen una relación seria y formal, pues hasta se ha dicho que el Sol de México ya convive con las hijas de la diseñadoras, sin embargo, un nuevo rumor ha invadido al par de tortolitos, pues se presume que ya hay pruebas que confirman que la pareja dio un paso más en su relación, y ya se habrían casado semanas atrás. La prueba es que confirman que Luis Miguel y Paloma Cuevas ya se habrían casado, se basan en una supuesta fotografía que fue tomada semanas atrás donde ambos estarían contrayendo nupcias en Los Cabos, Baja California Sur, recalcando que hasta el momento sólo han sido presuntas suposiciones ya que ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto, pero que sin duda han dejado una enorme incógnita. Cabe mencionar que muchos medios internacionales han señalado que Paloma Cuevas ha ayudado a Luis Miguel a mejorar como persona, pues se dice que la diseñadora fue quien impulsó al Sol de México para que se acercara de nuevo a su hija Michelle Salas, con quien había perdido contacto desde tiempo atrás, situación que ha llamado mucho la atención.